¿Puedes contar de 1 al 5, por favor, para checar el audio nada más? 1, 2, 3, 4, 5 Está perfecto Bueno, ya tenemos a los medios acá, Brian A los muchachos de los medios de comunicación les damos la bienvenida a la conferencia de prensa de Brian Angulo Por favor, me van solicitando a su turno a través del chat o levantando la mano Por favor, comenzamos con David Espinosa Gracias, Charlie. Buenas tardes a todos. Brian, gusto saludarte. David Espinosa de Fox Sports ¿Cómo describes el momento hoy en día de Brian Angulo con los minutos, con las oportunidades, con los goles Que han sido determinantes de cierta forma en los resultados de Cruz Azul? ¿Cómo describes hoy en día lo que es tu estancia con este equipo de Cruz Azul? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes La verdad, estoy muy contento por el momento que estoy atravesando ahora Y como siempre he dicho, si a un jugador le dan confianza Siempre va a tener la oportunidad de mostrar lo que saben y por qué está aquí Gracias, David. León Lecanda, por favor Charlie, muchas gracias. Hola, saludos a todos. Brian, buen día Yo quiero preguntarte, Brian, ¿cómo has percibido la respuesta en redes sociales de los aficionados de Cruz Azul? Ese cariño que te están demostrando, dicen que goles son amores Y el delantero está para eso, para terminar las jugadas Pero articular cómo sientes esa integración en esta segunda etapa con los aficionados de Cruz Azul Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes La verdad, estoy muy contento Como ustedes saben, el delantero vive siempre del gol Y siempre va a ser importante poder marcar y ayudar al equipo Y por lo de la afición, estoy muy contento Que siempre igual voy a dar lo mejor Y que siempre tenga alentando al equipo Gracias, León. Daniel Sandoval, por favor Gracias, Charlie. ¿Qué tal? Brian, Daniel Sandoval de Canal 6 El fin de semana, al término del partido Bueno, Juan comentó que habían dado un golpe de autoridad por el triunfo En esta cuestión, ¿tú consideras que es lo que necesitaba el equipo Para volver a retomar esa confianza Ya con los jugadores que le hacían falta al equipo Para llegar a ese fútbol que le conocimos en el torneo pasado Y que por supuesto los llevó a ser campeones? Gracias Muy buenas tardes, sí Como se sabe, faltaban jugadores muy importantes Y lo que estamos aquí Lo que estábamos Como siempre la confianza de Juan Que le da oportunidad a todos, siempre derrota Y siempre tenemos que estar listos para esto Y sobre el golpe de autoridad Salimos con muchas ganas Y estábamos muy convencidos Que el partido iba a ser así Gracias, Andoval Por favor, Orlando Castelán Gracias, Carlos Buena tarde para todos Buena tarde, Brian Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes Brian ¿Qué tan importante hoy que ya tienen otro juego en casa? ¿Qué tan importante sumar día tres contra un equipo que jugaban hace ocho días Este, contra Monterrey Importante el seguir con este paso Y cómo ves en este sentido El equipo de lo que hicieron el sábado Y tratarlo de mostrar también ante Monterrey El mil día mi acoso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Este, yo creo que Se va a tener que hacer lo mismo, ¿no? Salir con las mismas ganas Con la misma actitud Este, yo creo que Va a ser un partido muy aparte Y el que esté mejor Va a ganar el partido, ¿no? Orlando, Javier Cardoso No se escucha Javier, no te escuchamos Bueno, pasamos mientras A Abigail Parra, por favor Gracias, buenas tardes a todos Brian, hace un momento comentabas justamente Cuando tienes la confianza El jugador demuestra lo que sabe Y por qué está en el equipo ¿Sientes que en algún momento El proceso anterior, sobre todo, ¿no? Señalando la situación que viviste Con Robert, Dante, Sibol Te faltaba justamente Esa confianza Y por eso Por ende buscas Emigrar Y te vas a Xolos De alguna manera Faltaba eso Para que hubiera Este destape, ¿no? De lo que sabemos que eres Desde que llegaste al fútbol mexicano Te lo pregunto Porque, bueno Sabemos, ¿no? Por ahí que quizás Subieron ciertos roces Con los procesos anteriores Y sobre todo Porque también en Xolos Quizás te costó un poquito No tanto Como en tu primera etapa De Cruz Azul Mostrarte como lo estás haciendo Actualmente en el equipo Gracias Buenas tardes Igual este Creo que No tanto roces Porque Nunca He sido un jugador problemático Ni he tenido problemas Con ningún técnico Creo que Uno como jugador Busca siempre Tener continuidad Este Y eso Por eso fue El tema que pedí salir También, ¿no? Y volver acá Como siempre lo he dicho Con muchas ganas Y poder demostrar Por qué estoy aquí ¿No? Solo eso Gracias, Javi Salvador Pérez, por favor Muchísimas gracias, Charlie Brian, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Salvador Pérez Espero que estés bien Oye, Charlie Digo, perdón, Brian Yo quisiera Yo quisiera hacerte una Una disculpa Yo quisiera hacerte una pregunta, Brian Vimos por ahí El sábado Quizá una de las versiones Más destacadas De este Club Azul En este torneo Pero yo quería preguntarte En ese sentido ¿Qué tan cerca O qué tan lejos está quizá La versión que ustedes esperan De este Club Azul En este torneo Para emular quizá Lo que fue el torneo pasado Gracias, Brian No, la verdad Este Se va Se va a notar mucho Como lo hemos estado Conversando acá Que con lo del torneo pasado Este No nos va a alcanzar Yo creo que Tenemos que Entendarnos más Este Meter un poco más Y Y eso se notó El sábado, ¿no? Y yo creo que Si seguimos con ese chip Este Vamos a seguir Este Sacando puntos importantes Para Lo que es el campeonato Es Última pregunta Por favor Edgar Flores Muchas gracias Charly Buenos días Brian Edgar Flores De Grupo Azir Teniendo en cuenta Que Monterrey Es uno de los rivales Que últimamente Se le ha complicado A Cruz Azul Tanto en Conca Champions Como en la Liga ¿Qué hacer? ¿O qué tendrían que hacer? ¿Qué mejorar este partido? Para que no vuelva a ocurrir Lo del compromiso anterior ¿Qué tal? Buenas tardes Como lo dije Entrar con Un poco Más prendidos Ese día En la Conca Caga Entramos un poco dormidos Pero Lo del día sábado Se notó Y creo que tenemos que salir Así todos los partidos Porque así no No van a poder parar ¿No? Gracias Una más Perdón Armando Melgar Gracias Carlos Hola Brian Buenas tardes Armando Melgar De Diario Récord Me gustaría preguntarte Acerca de esta armonía Que vemos en el campo Con las parejas De delanteros Que hemos visto En este torneo Ya seas tú Con Santi Con Cabecita Con el mismo Paserini Porque bueno Siendo delanteros Y viviendo del gol Siempre va a existir Un ego entre delanteros ¿A qué se debe? ¿Y qué tanto tiene que ver Juan Reynoso En esta armonía Entre ustedes En el campo Vaya Para que el equipo Se note También Sin importar La pareja De atacantes Gracias Hola Buenas tardes La verdad Este es muy Muy importante Como lo he dicho La confianza De Juan Este Yo creo que El que esté mejor Siempre Va a estar ahí Jugando Este Y el tema La competencia interna Que eso Va a ser importante Para el que esté mejor Igual Poder jugar Listo señores Muchas gracias Que tengan buena tarde En unos minutos más Podrán Descargar la conferencia De League de Manu Muchas gracias 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 Gracias.